Hola, bienvenidos a mi canal José Los Jogos. En esta ocasión les quiero enseñar un pueblito muy pintoresco de Francia. Este se llama Olmar. Olmar es uno de los pueblitos más interesantes de Uruguay. Olmar está en territorio francesco, pero durante muchos tiempos perteneció a Alemania. Y bajo dominio alemán, en la mayoría de los edificios se construyeron. Es un estilo gótico alemán. Y ahí, pues mucha de la comida es alemana. Y muchos de los pobladores hablan alemán. Esta ciudad, como es tan bonita, recibe muchísimos turistas. Tiene una pequeña venecia que es preciosa. Por ahí pasa el río Lauro. Y tiene muchísimas casitas de colores que son de madera. Si vas a Francia, no dejes de visitar este pueblito. Si te gustó, suscríbete a mi canal.